Oye, crudo, ¿y qué esperamos pa' dejarle en claro a esa nena quiénes somos? Ja, la D y la S, Shura de Producers Quiero una cosa, que con su mirada me provoca Quiero morderle la boca y con besos quitarle la ropa No sé qué va a pasar con usted, yo me la voy a comer Desde que la vi, me encantó, con su mirada me provocó Con sus gafas de lujo y su perfume la delato Ay no, no sé qué va a pasar, yo a usted no me le voy a virar Y con mis besos se va a calentar Cuando sale pa' la calle, ella se viste de impacto De solo mirarla, casi me da un infarto Se peina y se maquilla, con sus tacones altos Bien combinadita, con su falda cortita Roja su boquita, el escote en su espalda llega hasta su cinturita Mmm, qué rica muchachita Bien sensual, parece una modelo De esa de revista, con su mirada ella me hipnotiza Yo me la quiero comer completita De los pies a la cabeza Dime ese que interesa, muñequita traviesa Y no lo pienses mucho, necesito una respuesta Estamos conectando con el crudo de la letra Quiero una cosa, que con su mirada me provoca Quiero morderle la boca Y con besos, quitarle la ropa No sé qué va a pasar con usted Yo me la voy a comer Desde que se la vi, me cantó Con su mirada me provocó Con sus gafas de Luis Fusión Y su perfume la delato Ay no, no sé qué va a pasar Yo a usted no me la voy a virar Y con mis besos se va a calentar Mire crudo que se ponga la acción Que nenas como usas son parte de mi colección Me sale traición a este perreo Que de México a Bolivia las gatas escuchan Es de San Núñez que nos falta el maleanteo Y no haya rebuleo pa' jalarle la pata A la gata bailando pegadito Y el bicho se me para Mirándola en la cara Ella me acapara Y miro que no para de moverse Prenderse, mi mano comienza a meterse Dentro de su maón Que moja cuando oye esa canción El crudo de la letra tira la redacción Mi hermano fantástico está en la situación Pa'l combo de Bolivia una bendición El combo de la nueva está tirando el flow El Dani está chanteando a lo más cabrón Al sur en el estudio SMR y fotón Edwin que espera prepara el Photoshop Pa' quitar esa cara deprimente Ya que estos chamaquitos son los más dementes Representando al barrio Representan la pobreza Estos muchachitos su crítica no les interesa La gata más rica gritan para ver No lo llevo de ella No son competencia Póngase no bruto Acá tengo su terror Che que soy estilo el mejor Desde luego papi Estoy 100% seguro que somos los mejores Porque esta letra sí que es real No sé qué va a pasar con usted Yo me la voy a comer Desde que la vi Me encantó Con su mirada me provocó Con sus gafas de ruido Y su perfume la delato Ay no No sé qué va a pasar Y a usted no me le voy a virar Y con mis besos se va a calentar La noche está perfecta Va a ponerse frega Hasta que amanezca muñeca Vámonos de fiesta Va a ponerse frega Hasta que amanezca Va a ponerse frega Vámonos de fiesta La noche es perfecta Hasta que amanezca muñeca Vámonos de fiesta La noche es perfecta Va a ponerse frega Hasta que amanezca muñeca La fila de Gatiña Ahora dobla la esquina La conexión latina México y Bolivia Ella pide sexo Porque eso es lo que es la Lidia Es tremendo Lidia Una flaca rica Yo soy su popeye Con la espina que es la pipa Dale mamacita Con tu booty excita La pita La big night club Por si alguien se te arrica Dale hasta abajo Que se te vean las ricas Manda pa'l carajo A todo el que critica Tome pa' que sepa Es el crudo de la letra Con los chamaquitos Estilo Y Dani el asesino Mami ven conmigo Pa' calmar tu frío Ejevito tuyo está vacío Dame de tus besos Yo te voy a dar lo mío Mami ven conmigo Pa' calmar tu frío Ejevito tuyo está vacío Si el voz te atiende No te entiende Entonces vente Si el voz te atiende No te entiende Entonces vente Si el voz te atiende No te entiende Entonces vente Si el voz te atiende No te entiende Entonces vente La noche está perfecta, va a ponerte frega, hasta que amanezca muñeca. Vámonos de fiesta, va a ponerte frega, hasta que amanezca, va a ponerte frega. Vámonos de fiesta, la noche es perfecta, hasta que amanezca muñeca. Vámonos de fiesta, la noche es perfecta, va a ponerte frega, hasta que amanezca muñeca. Yo quiero comerte completa, los fili es sin pepa, yo quiero una beca. Contigo muñeca, la fiesta revienta De jeva se tienta buscando un oferta Con el grudo en la letra Tu sabes quien eres que esta sonando Desde estudios clandestinos Con los chamaquitos estilo y Dani el asesino Yeah, grudo de la letra Mami